En la batalla de Kuwait, ¿cómo veis cómo se está desarrollando esta guerra? Esta guerra al final se puede convertir en una guerra mundial. Ya es una guerra mundial, porque al final es un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. La verdad que las guerras son una pena, es muy triste. Y hoy día, con la guerra de Ucrania, hay muchísima gente, muchos medios de comunicaciones que hablan de la guerra sin vivir una guerra, sin conocer lo que es una guerra de verdad. Es una guerra, es muy difícil de vivirlo. Yo que he vivido, bueno, he nacido en una guerra y he vivido directamente en una guerra y durante 14 años estuve en tres guerras. En frente de batalla. En frente. Y no les deseo, una guerra no les deseo ni al peor enemigo. En una guerra no hay ángeles y demonios, como están describiendo ahora la gran mayoría de los medios de comunicaciones que apintan a Ucrania como son ángeles y los rusos son demonios. En una guerra, la verdad que no hay ni ángeles ni demonios. Es muy triste. El único que pierde en una guerra es el pueblo. Los políticos siempre tienen una salida. Siempre buscan algo para escapar y tienen algo para salvarse la vida. Pero los perdedores directos son el pueblo. El pueblo ucraniano. Y hoy día están hablando de la guerra de Ucrania y hasta hoy día han perdido 20.000 almas, personas han muerto en esta guerra. Es muy triste. Y si hay un muerto es una pena. Pero es que yo siempre cuando escucho las noticias es que nadie se recuerda de la guerra de Irán-Iraq, que yo he estado ahí, en frente. Que han muerto un millón de personas entre los dos bandos. ¿Y quién estaba apoyando esta guerra? Estados Unidos y Rusia también, por la famosa guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Y cuando Saddam Hussein entró en Kuwait, yo era de los primeros que entraron en Kuwait obligado a hacer servicio militar, y de los últimos en que han salido de Kuwait, afortunado, con una bala en la espalda, pues Estados Unidos vinieron a defender Kuwait. Kuwait no era ni miembro de la OTAN ni miembro de la Unión Europea. Y han estado ahí. En el año 91, en la guerra del desierto, la tormenta del desierto, pues han matado 250.000 hombres y civiles casi 60.000. Porque no olvidamos que Estados Unidos, desde el primer ataque el que hicieron, destruyeron el centro de electricidad del país y el depósito de agua. Ese es el primero el que atacaron. Y luego empezaron a atacar los hoteles, varios civiles, y han matado miles de civiles. Y nadie habla de ello, nadie habla de estas almas. Parece que un ucraniano vale más, vale por miles de iraquí o de yemení o iraní. Nadie habló de esto. Y yo he estado ahí, a mí nadie me cuenta. Yo he sobrevivido durmiendo con los calabres en el desierto, en la frontera entre Irak y Kuwait. Y luego, en el 2004, cuando Bush hijo, el tirano, atacó a Irak y acabó con Saddam Hussein. ¿Cuándo murieron? Hasta hoy día, casi un millón de iraquíes. ¿Alguien está hablando de ello? Han destruido un país entero. Han acabado con la estructura del país. Han acabado con un dictador laico y han traído una dictadura política religiosa. Es decir, peor. Hasta hoy día, Irak está viviendo en ello. ¿Alguien está hablando de la guerra de Yemen? Desde el año 2011, cuando el occidente, a la cabeza de Estados Unidos, apoyaron la llamada primavera árabe, entre comillas, que han muerto también miles de personas en varios países árabes. Y desde el año 2011, hasta hoy día, hay una guerra civil en Yemen. Están muriendo todos los días entre 100 a 200 personas. Y están luchando ahí, apoyando entre chiís y sunís. Los de Nebias Saudita, apoyando los sunís. Y Irán, apoyando los chiís. ¿Alguien está diciendo algo de eso? No, no, le preocupa más bien Ucrania. ¿Qué hay atrás de esta guerra? Yo creo que hay unos poderes oscuros y unos intereses económicos, políticos, fuera de nuestro alcance. Y yo, vamos, con mi humilde información y mi humilde investigación, yo creo que hay un nuevo orden mundial. Y están intentando, de momento, hay una guerra fría entre Estados Unidos, utilizando Ucrania para luchar contra Rusia. Espero que no llegue a mayor, pero dudo, dudo, porque hay intereses. Y yo creo que es un plan, está cumpliendo del plan de Kissinger. Porque Kissinger, en el año 1974, tuvo un plan, y fue publicado en Estados Unidos, que decía que el mundo no puede gobernarse de esta manera. Hay que tener un nuevo orden mundial fuerte para gobernar todo el mundo. Y en sus libros he escrito todo eso. En su libro, por ejemplo, Diplomacia, describe este plan. Fue escrito en el año 1996 y en el año 2004 escribió otro libro, se llama El Nuevo Orden Mundial, y también describe esta forma. Y atrás también del plan de Kissinger, luego hablamos de ello, Soros y las familias del nuevo orden mundial. Eso lo haremos.